hola mis queridos amigos y amigas para el vídeo de hoy he preparado la manera correcta de instalar ejecutar y configurar el don clásico en nuestra wii esto porque uno de mis suscriptores de youtube llamado john atencia me encargo esta misión debido a que no hay información clara de esto en internet al menos como vídeo tutorial así que espero poder aportar y dejar al alcance de todos este gran y controvertido juego de los años 90 antes de comenzar les mencionaré que me encontré con tres aplicaciones para correr doom en la wii y opté por la que les enseñaré por un sencillo motivo es la única que reproduce la mítica música de este fantástico juego haciendo completa la experiencia al jugarlo y sin más que decir comenzamos luego de haber descargado el archivo que dejaré en la descripción lo abrimos y extraemos en la raíz de nuestra unidad usb o tarjeta sd una vez extraído verificamos que hayan quedado las carpetas y archivos de la siguiente manera como pueden ver he dejado el canal forwarder para que puedan tener doom en el menú de wii directamente si no saben cómo instalar un canal forwarder les dejaré en la descripción un vídeo donde muestro cómo se instalan importante este port de doom para wii sólo funciona con el control clásico una vez nos encontremos en la consola vamos a abrir doom en esta ventana nos desplazamos con la cruceta direccional hasta indicar la unidad que estamos utilizando en mi caso es mi unidad usb presionó a y luego presionó a sobre la carpeta y wad y dentro de ella he dejado cuatro juegos de doom 100% compatibles seleccionar el primero que es el doom ultimate presionó a sobre él y cuando aparezca el mensaje inferior que ven en pantalla presionó el botón más para continuar con la carga con el botón menos ingreso al menú de doom y con el botón b ahora selecciono e ingreso a las opciones el botón a ahora sirve para volver atrás estos cambios sólo se presentan al estar cargado el juego ya en el juego nos vamos a opciones e ingresamos a configuración de pantalla y en tamaño de pantalla con la cruceta direccional podremos aumentar o disminuir su tamaño luego nos vamos a configuración del juego y en jump habilitamos la opción volvemos y vamos a configuración del control y bajamos a atajos del teclado presionamos b en automap zoom in y luego presionamos el botón y en automap zoom out presionamos b y luego el botón x en jump presionamos b y luego el botón zl y por último en run presionamos b y luego el botón zr con todos estos cambios podemos comenzar a jugar con el control análogo izquierdo nos desplazamos y con el derecho giramos con la cruzada direccional si movemos a la izquierda o derecha cambiamos de armas con el botón l podemos abrir puertas presionar botones e interactuar si en la cruzada direccional presionamos hacia abajo se nos abrirá el mapa con el botón y nos acercamos y con el equis nos alejamos volvemos a presionar en la cruzada direccional hacia abajo para salir con el botón r disparamos como ven deben tomar velocidad para volver a subir aunque no es necesario presionar el botón de velocidad que asignamos en este momento para algunos amigos que me decían que por qué no hago gameplay aquí está la respuesta y antes de que me maten presionar el botón menos y me iré a salir del juego presionamos b y luego volvemos a presionar b ahora si quieren ver otro de los juegos deben volver a ingresar a doom y seleccionar uno de los cuatro que he dejado como dato la configuración que hemos realizado se guarda para todos los juegos que carguemos con esta aplicación y esto es lo que quería presentarles mis amigos y amigas gracias por seguirme y si tienen preguntas no duden en dejarla en los comentarios hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!